Me están tocando partidas que no me están llenando mucho, eh, si os soy sincero. Un mazo con arquerito mágico, uh. ¿Sabes qué es lo malo? Que con arquerito mágico siempre solo se me ocurren mazos de bridge spam. Vamos a ver qué me recomienda el claro y al, ¿vale? ¿Veis? Es que solo recomienda en plan, mira, cosas con, bueno, el minero ese y cosas con ariete. Voy a hacer un mazo que no tenga ataque, que el ataque solo sea el peca. Sanador. No le voy a meter más cartas aéreas porque tengo tres, quiero más terrestre. Es que le iba a meter una bandida, eh. Pero igual me quedo con el oscuro. Ah, me quedo con el normal. Entonces le quito el leñador. Y le meto la bandida. Sí. Diréis, Beni, ¿y esto tiene buen aspecto? No, no lo tiene, pero ¿por qué no? Vale. No sé por qué ha empezado la partida, he mirado mi mazo y he pensado, ¿qué es esto? Donde yo vivo es de día. Pues será un bug, será un bug de tu localidad. Será un bug, porque si aquí es de noche, dudo mucho que en otra parte del mundo no sea de noche. Oye, de verdad que hay gente que no se ha enterado de lo de las zonas horarias, eh. ¿Qué será esto, chicos? ¿Ballesta o montapuercos? Ballesta. Pues contra Ballesta con un mazo en el que no tengo ninguna win condition, ojo, eh. O sea, me estoy saltando literalmente la primera ley más importante de Clash Royale, de lógica, que es tener win condition en tu mazo, ¿no? Pero no importa. Eso no nos va a impedir ser felices, chicos. La luna parece un foco, ¿no? Pues de verdad es luna llena y está muy bonita, eh. A ver, obviamente no es mi fantasía, ni mi sueño, ni mi pasión jugar contra Ballesta. Pero bueno, si hay que hacerlo, pues lo haré llorando lo menos que pueda, ¿vale, chicos? Lo malo es que no tengo zap, eh. Fuera broma es que el no tener zap, no tener zap para jugar contra un Ballesterito apestosillo. Tiene el tronco. No importa, porque las arqueras andan rotísimas, amigos. ¡Uy, se cura la bandida! ¡Uh! ¡Qué ídola de masas! ¡Qué ídola de masas de mi bandida, eh, mi pipo pipo! Arad, cuidado con comentar tremendas tonterías porque hay gente que se lo tomará en serio y efectivamente alguien se meterá contigo. Yo no lo voy a hacer porque te quiero y te conozco, pero la verdad es que es duro lo que has dicho, ¿eh, Arad? Vale, me va a hacer por ahí la Ballesta. Todo un capo. Esta Ballesta me pega en la torre, ¿vale? Es inevitable, así es la vida. Nos fastidiamos. ¡Vamos! 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 Un poquito de spam, a nadie hace daño. Vale. Es bueno, ahora tiene que gastar el Caballero. Vale. ¡Bah! Pensaba que me iba a atacar por la otra y eso me hubiera puesto tan feliz, pero no. Bueno, ha decidido tomar el camino de la defensa, que es el correcto. Que pues a mí, como entenderéis, me viene mal que el rival tome las decisiones adecuadas y correctas, ¿no? Me molesta, sí. Esqueletitos, unos capos y otro Caballero. A ver, es bueno que la Bandida se cargue aquí a las Arqueras. Lo que pasa es que mi esperanza de llegar a la torre es baja, ¿eh? O sea, dependemos de algún error feo de su parte. Ese Caballero, cuidado, que es un buen comienzo. El Tornado Scrag. Hay que defender a este Caballero, aunque no parezca. Mira este veneno. Es increíble para los esqueletos. Vale. Muy bien, amigo. Enhorabuena. Eres Ballestero y encima no sabes ni defender un P.E.K.K.A. Que ni siquiera ataca. Te duele enhorabuena. Ahora me viene la siguiente Ballesta, que va a ser la chunga. De defender. Así que vamos a generar un poquito de presión. Para, 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 bailar la bamba. Se necesita una poca de gracia. Se cura el principito y la bandidita. Y te meto peca al puente. Yo es que ando re loco. La, 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 la. Uy, no sé qué. Lo chido es que el Príncipe tiene bien de vida y por si acaso tengo aquí el venenito, que está genial. Podemos meter un Tolnao para que la Ballestita se vaya hacia atrás, ¿sabéis? Uf, cuidado, ¿eh? Viene la siguiente Ballesta. A ver, me encantaría ponerle caritas llorando, ¿eh? Para seros honestos. Fuera bromas, fuera bromas, fuera bromas. Tienes que ser, tienes que ser realmente un muy mal jugador de Ballesta para no haber sido capaz de defender un mazo que ni siquiera tiene win condition. Lo siento mucho, ¿eh? Querido amigo Sachari, no es por meterte beef ni nada, pero, pero sí. Es que, chicos, cuando gana un jugador de Ballesta y puedo decir que ha jugado mal, no sabéis la felicidad que me da. Soy mala gente, lo siento. ¡Oi va! Que si prefiero el Septum abierto o cerrado. Bueno, es que el mío es un circulito, ¿sabes? Entonces, al ser un circulito, el mío siempre, siempre está cerrado. Pero es verdad, tío, que yo no sé cuántas veces habré perdido la bolita de los Septum que se cierran y abren con bolitas, tío. Y cuando la encuentras, te da una felicidad que no se puede ni siquiera describir, ¿eh? La verdad es que da mucha rabia. O sea, bueno, es que el piercing este normalmente tiene dos bolitas de cierre para abrir y cerrar. Y, tío, es muy común que, no sé por qué, pero a veces te dé por estar sin una de las bolitas y se te pierda. Arquero, justamente has disparado lo que yo quería. Te quiero mucho, este mes vas a cobrar. Nunca me lo saco. No, yo tampoco me lo suelo cambiar. Bueno, mañana que voy a firmar el contrato con los propietarios de la casa, voy a ir sin el Septum. Y dirás, Beni, qué tontería, pero no sé, por si acaso, imagínate que son unos señores de 80 años y me ven ahí con un piercing y dicen... Ah, tú imagínate, por si acaso me lo quito y ya está. Y para qué te lo sacas no se cierra. A ver, se te puede cerrar el agujero del Septum, pero creo que tienes que estar, plan, bastante tiempo sin él. A mí no se me ha cerrado nunca. La reina arquera de reconocerte que no es mi cosa favorita de esta partida. Voy a curar al principito, ¿vale? No os preocupéis porque ahora le dañen un poco. Bueno, quien dice un poco dice que lo han matado, ¿no? No lo uso hace tres años, el otro día me lo probé y me... No he entendido lo que has puesto, la verdad, guapísimo. ¿Vale la pena ponerse un piercing? Pues si te gusta, sí. Si no te gusta, pues no. O sea, no es como de... ¿Me va a aumentar mis estadísticas como ser humano? Pues si te gusta, póntelo. Y si no te gusta, pues no te lo pongo, ¿no? No sé si es una pregunta real o si me lo ha dicho en plan por vacilarme, la verdad. Tengo la duda ahora mismo. Vale, este tipo me está defendiendo. Este tipo está defendiendo. La verdad. Y a pesar de tener el tornado a terremotillo me hace daño. No, Benny, pero ve a venenos, es verdad. Eres un genio. ¿Sabes qué pasa? Que mira, este primer montapuercos... Sí, tal, divino, fantástico. Ay, que le tiro mal el tornado. Este primer montapuercos, pues sí, le tiro el tornado. Pero el segundo que me tira ya se me complica un poco, ¿eh? Me va a cerrar el esqueleto. La estoy pasando un poco mal, ¿eh? He de reconoceros. Vale, el arquitecto está ahí a tope. Ok, tornado. ¿Mal tirado otra vez? No, pero aquí estoy jugando a mazmorras royal. Yo y los mazmorreros. Madre mía, tío. Buscando la derrota. Van a hacer el gigante esqueleto. Me pone triste cuando... Cuando la reina arquera se come al P.E.K.K.A., ¿eh? Por completo. Y lo humilla. Vale, me va a hacer una reina arquera al arquero. Uy, hasta luego, reinita. Vale, va a hacer el esqueleto. Hay que ir por la otra muerta. Muy bien, muy bien. Muy bien presionado. Este monta no llega a ningún lado. Se ha gastado el tronco, así que podemos meter aquí arqueras y aquí el espíritu. Tornado aquí por la cara. Vale. Muy bien. Parecía que... Oye, cuidado, ¿eh? Que estamos espectaculares. No, no, no. A ver si hoy no va a haber valorant que tengo que dormirme pronto. Quítate el torno, es por tu bien. Que no, que no. Me lo voy a dejar. De los errores se aprende, chicos. Y ahora mismo, vamos. He aprendido más que en toda mi vida. Se te lajeó el cerebro. Joder, pero fuera bromas, ¿eh? No sé cuál ha sido el proceso mental hasta llegar a tirar esos tornados. Pero madre mía, ¿eh? Vale, mi plan es meter aquí un tornado. Bueno, no hemos perdido torre, que era lo que parecía. Tiene cementerio con gigante. No sé por qué siento que nuestro desafío va a ir terminándose. Porque juego mal, ¿eh? No por otra cosa. No, pero flechas va a doler, ¿eh? ¿Cuántos grandes desafíos has ganado? No tengo ni idea, la verdad. Hay una medallita, pero no llevaré ni 500, ¿eh? Porque creo que no tengo la medallita de los 500. Cementerio siempre meta, hombre. Ni lo dudes, mi estimado. Y aunque no estuviera meta, lo usaría la gente, ¿eh? Simplemente por pura costumbre, ¿eh? Te lo digo. ¿Sabes qué me preocupa, tío? Que me he tirado a un ejército de esqueletos y que me lo defienda todo. Es que la típica jugada de que te tiran ejército de esqueletos y te lo defienden todo no se ha pasado muchas veces. ¿Me vas a atacar? Es que esta partida es un poco XD porque, bueno, mi ataque es con P.E.K.K.A. Entonces yo siempre empiezo de estar atrás con P.E.K.K.A. Y entonces el rival siempre me hace gigante por la otra. Pero claro, tampoco tengo forma de evitarlo, ¿no? Estoy raro con los hechizos, ¿eh? Los estoy tirando demasiado pronto, en plan, antes de lo que debería. No sé por qué. No sé qué me... No sé qué me sucede. Se está apagando en mi neuronita, chicos. El príncipe le gana. A ver, tiene el pescador para el P.E.K.K.A. Yo creo que se tornó a esta mujer. Porque es que si no piensa que se pescaba al príncipe, luego al P.E.K.K.A. Y yo iba a ser muy feliz con él. Oye, una duda. Este F.E.K.K.A. ¿Puede morir? ¿Qué me piensa? ¿Y este príncipe aquí qué tal lo ves? Vale. El pescador es mal. Vale. El P.E.K.K.A. Se carga al gigante. Tengo un plan. Es como este. Tornado. Salvamos al arquero. Pega en la torre. Y la tumba. Mira. Este arquero molesta mucho porque no te lo esperas. Y te hace... Y te la tumba. Fantástico, la verdad. Fantástico.